El pasado 7 de febrero se llevó a cabo la primera insaculación, donde fueron seleccionados a partir del mes de nacimiento, que fue el mes de mayo, el 13% de la población en cada una de las secciones sede en donde se instalaran las casillas. Entonces, fueron 21.146 personas insaculadas que están siendo visitadas, notificadas y capacitadas para formar parte de las mesas directivas de casilla el próximo 10 de abril. El avance hasta el momento para la ciudadanía capacitada es de 1.455 ciudadanos y ciudadanas capacitados hasta el momento para conformar estas mesas. Se requieren 1.600 para un número óptimo, entonces estamos ultimando detalles para llegar al 100%, actualmente es el 90.94% de ciudadanía, para llegar al 100%...